Respira uno, respira uno Mira mi amor cuando termina con ella la regaña Una foto se va a tirar No entiendo Ah no no Wey, tengo que ver un muchacho y esto va adentro Usted cree que no lo hace? La del barba Que fue lo que hizo? Uy Después se va a salir Uy Acti Se pasa como de bonito, todo lo que pasa Está haciendo acti Yo estoy animando al público Tiene que hacerme bonito a mi Que es el drone? No ni el Es el drone, me encanta la zona Uy Nairobi Claro, yo lo comete muy puro ché Algunos son muy calientes Quieta chica, quieta Respira uno Respira uno Así mismo los buses sacando a él No te gustó? No te gustó? Tu ta loca, muchacho? A veces No sé Que piensas? Yo con el drone la tumba no tienen que dar un dibujito un cartazo estamos en la fila ¿Qué? Con todo lo de ellos El lapicero tiene una gracia también Este lapicero tiene una gracia La artista Wow que lindo El lapicero tiene una gracia Es la mancha El lapicero tiene una mancha Un lapicero tiene una pancha Un lapicero tiene una mancha Un lapicero tiene una mancha ¡Aquí es un lapicero! Es un lapicero ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Sí, mía, qué hermosa ¡Bella, bella, bella! ¡La niña! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sabes tu cabello atrás? Mira, ¿cuánto es más? ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Un aplauso!